Hola amiguito, hola amiguito Dios santo Hoy nos vamos de safari y no estamos en África Estamos apenas a una hora de la ciudad de Madrid Nos encontramos en Safari Madrid Cuando visitamos un zoológico o algo Vemos animales que están enjaulados En este sitio tiene una particularidad que los animales viven en semilibertad O lo más parecido a su hábitat natural Están libres y esta vez los que vamos a ir enjaulados somos nosotros Porque parte del recorrido lo tenemos que hacer dentro del carro Y los animales van a venir hacia nosotros Así que será una gran aventura Ya estamos listos A pocos minutos de empezar el recorrido de animales en libertad Tenemos zanahorias para darles a los animales Yo también lo puedo probar Está buena ¿Quieres zanahorias? No, gracias Es el área donde empezamos la ruta de los animales en libertad Están leyendo las recomendaciones Y la principal es en ningún momento bajarse del carro Porque vamos a estar en contacto con animales que están en su hábitat Y se van a acercar a nosotros Porque están acostumbrados a que la gente les da de comer Desde el carro Darlas por si queréis repetir Porque me las tenéis que enseñar cada vez que vayáis a entrar Prohibido bajarse del coche hasta que volváis a salir por aquí En esta primera sección podéis bajar un poquito la ventana Para darles de comer Cuando lleguéis a la segunda puerta grande Igual que esa Vais a ver que pone segunda sección Ahí ya todas las ventanas subidas Hola señora Vestruz ¿Qué pasa? Este safari Los animales en libertad se dividen en cinco secciones Estamos en la primera sección de los herbívoros Los más tranquilitos por así decirlo Una cosa muy importante para mencionar Es que la mayoría de estos animales que están acá Han sido rescatados por tráfico de animales Entonces son animales rescatados por autoridades Que los traen acá La mayoría de estos son en su hábitat natural Que están en peligro de extinción De hecho nos dieron una guía De todos los animales que están acá Y aquí podemos ver en la información Las diferentes amenazas Y etapas de peligro de extinción Que tienen cada uno Muchas gracias Mira, mira todos los que vienen ahí, esos vienen por comida, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ay me están bajando de saliva, cálmense, oye a mi me queda muy poca A mí también, con esos dientes raros me das miedo, cabrita, pero como un trozo no entero, no, 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 abajo, joder se subió, toma You look like a guy, you could treat me right, boy, take a chance, will you let me ride, I could be the best thing in your life, baby, let's take a try, take a try Hey yo, hey oh, oh, oh Hey yo, hey oh, oh, oh Poeta 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 Esta es la regularia de los reptiles vean acá ¿Vamos a poner esto, María? Así de? Es una cepilla de verdad, eh. No, 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 no. Y así terminamos el recorrido de los reptiles. Ya vimos serpientes, animalitos raros, vimos cocodrilo y lagartos. Ahora estamos en el área del mini zoológico, eh, tienen aquí lobos, como este que está acá, tienen varios lobitos que son como perros, pero son bien inquietos, parecen perritos para estar alemán. Y también está el área de los tigres, hola amiguito, hola amiguito, Dios santo, está flaco, ¿no? ¿Qué pasa? No te enojes. Se movió. La área en la que estoy ahora es como un mini zoológico. Tienen algunos animales, por ejemplo, vimos tigre, tienen lobos, puerco spin, tienen monos que voy a visitar ahora mismo. Pero esta área es más pequeña, es como solamente en visita y algunos ejemplares que tienen acá. Los que tienen acá normalmente es que están, ya sea porque están para reproducción o porque están siendo cuidados de manera especial. Porque recuerden que les comenté que estos animales han sido recuperados. Por ejemplo, el tigre que estaba ahí, tenía un letrero en el que dice que fue donado. Entonces, puede que están en esta área porque no están listos para estar en un hábitat más de libertad, más parecido a lo que sería en la naturaleza. Entonces, los traen a esta área, los preparan, ya sea que los recuperan físicamente y todo y los preparan para volver a un área de hábitat en libertad. Pero igual, estos no están tampoco así muy encerrados en una jaula tan pequeña. Tienen espacios, sí que están frente a la visita de personas, pero están bien cuidados. Música Pues es el peor día para volar nuestras aves. Ni la lluvia ni la nieve es demasiado importante. Pero el viento, sí. Un viento lateral, branceado como el que tenemos y fuerte. Es incluso peligroso para las marras a la vez que entra en el suelo. Si se fijan, nunca van a ver con este tipo de viento las grandes águilas o los grandes luces volando muy cerca del suelo. La gran altura no hay mayor problema. Cuando deja de soplar el viento, pierden unos metros. Cuando la hace más fuerte, los patan. Pero aquí, a gran de suelo, si pierden esos metros incluso los pueden golpear. Por ello necesitamos ayuda. Vamos a intentar volar a la mayoría de las aves que tenemos. Pero es importante que guardemos silencio, que lo guardemos lo siento, para que solo estén atentas al viento y a las señales que se hacen mis compañeros. Para que puedan terminar los vuelos correctamente, que ustedes puedan verlo mucho mejor. Más atrás proporciona las pesas de mayor tamaño. Fíjense en sus garras, desproporcionadas. Son las garras a proporción más grande. Le permite capturar a este águila la larga y el de carácter. Si, 5 veces más grande. Aquí está. Y la cañamos. La cañamos. Recupera la altura con la altura. Mira. Recupera la velocidad. Y le permite otra vez. La velocidad, la resistencia. Las características del vuelo y la caja de los alcones. Esta técnica de caja. El alcon de la moto tiene caja calcular. Se esquiva, las rachas, las arromas. Se esquiva un poco de la travesa. Se va a la caja de caja de alcones. Esa técnica de caja. Pero cuando el actor. Fíjense. Quiere cantar. A ver. De vuelo recto. Directamente. Epa. Se encierra de alas. Se encierra de alas. Se encierra de alas. A la máxima velocidad. La perilla. El cúmulo animal. Cuatrocientos kilómetros. Y lo ha funcionado solo con una razón. El de no ser un cliente inteligente. Teniendo esfuerzo principal. Para acabar. Por presas mucho más grandes. Y la naturaleza ha sido muy generosa. Y el otro del lobo es de características casi únicas. La primera. Su carrera. El lobo es el más rápido. Desde luego. Nosotros tenemos que ver más rápido este lobo. Como el galgo o el poente. El que no nos consigue igual a la que nosotros. Ni la vuelta a hacer. Es su resistencia. Este lobo puede correr 50 kilómetros de carrera. Que no es mucho. No hay que tenerse apropiado el estímulo. Se agotando la física que tiene. Acquisar. No hay que tener en cuenta la física que tiene. Una versión como NicholeALD está terminando sin какие-balas. Imagínate los tumbas y luvaros. El労co 8 madre. Estaba muy feliz enтобалась. Gracias.